El top 5 de la semana Y esta es la primera parte del top 5 Puesto número 5 Estamos esperando las cartas para Papá Noel ¡Hola Titito! ¡Hola Carito! ¿Cómo estás? Perdón, señora Carolina Oye, ¿qué has traído ahí Titito? ¿Cómo que has traído? Mi cartita para Papá Noel ¿Se ha cortado bien todo el año? Muy, muy bien Me aburrí de ser un niño tan bueno durante todo este año Estudié y estudié Me saqué la mierda Perdón, perdón Y lo que te quiero pedir realmente No es muy difícil, querido Papá Noel Primeramente En esta Navidad Desearía que te acordes siempre de los más pobres Por eso te pido Dale a todos los bluministas en estas fiestas Paz y tranquilidad Lo único que este año deseo es que me regales un gatito mansito para ponerle el nombre Orientito ¿Qué pasa? ¡Ajá! Yo no sé, no le vas a hacer tantas ocurrencias ¿Por qué? Es un pedido simple y humilde ¿Ahí está bien? ¿Y dónde le pongo mi cartita? Debe, yo se la entrego Yo veo dónde la pongo Ahí Pásenme por favor el buzón de Papá Noel Ese es, yo lo he visto en tele ¿Dónde? Ahí por la... Ahí por la... Aquí no es Ajá Donde dice Polo Norte Ahí mismo Papá, no entiendo en caro mucho Ahí está ¡Ve acá, carajo! Puesto número 4 Terminaron de despertar bien Gracias el grupo Mr. T nos acompaña esta mañana Desde Cochabamba Terminaron de despertar bien Gracias el grupo Mr. T nos acompaña esta mañana Desde Cochabamba Sí, no, con todos ya Estamos aquí mucho tiempo No me miras, no me miras No me, no me, no me miras Además de su programa alternativa Se ve en la mañana Además de un postante Se encuentra ahora mismo allá Y vamos a hacer un contacto directamente Para que ustedes vean lo que está pasando ¿Qué miras? ¿Tú qué crees? A la preciosidad esa que me está mirando ¿Qué miras en Cochabamba? ¿Qué hacen Cochabamba? Ya, ¿verdad? No, está en la iglesia A las 6 de la tarde ¿Te está mirando? Me está mirando a mí, hombre ¿Qué es esto? Vamos a saludar a Margarita No me miras, no me miras No me miras, no me, no me, no me miras Estamos en el, estamos en las tratativas Puesto número 3 Luego rápidamente con Stephanie Stephanie de Brigitte Quiero contarle una cosa Yo he visto a un chico muy ¿Qué dijo? Te contaré lo viejo Yo lo veo en la madre, se choco Se choco ¿Choco? Cualquier cosa Ella es Loide, la imitadora Y va a imitarle a una conductora Analia Roca ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mi barra, mi barra Eso, mi barra, mi barra Mi barra, mi barra Sí, no puede ser Fernanda va a imitarle a la conductora de televisión Oriana ¡A la chica! Él es Flavio Le va a imitar Le va a imitar, perdón Al conductor de Para de sufrir ¿Qué pasa, señora? No vamos a hablar Oye, lo dice La satanás ¡Sállate, chicos! ¡Sállate, chicos! ¡Señores! Oye, estos chicos, o sea Han improvisado rápidamente